Música Señoras y señores, estamos emocionados, estamos conmovidos, tenemos nervios, porque no podemos dejar de conmovernos cuando la historia nos cuenta. Un chico de 15 años que canta el líbero de Doménico Moduño en una reunión familiar y la familia queda con la boca abierta. Pero después cae, porque lo mandan al servicio militar y la soledad le hace pensar tantas cosas al punto tal de pensar en abandonar y dejar todo. Incluso en sus declaraciones dice, nunca voy a ser un cantante como Doménico Moduño. Y Doménico Moduño era único. Y Nino Bravo también lo fue. Y vaya si lo fue, no fue como Doménico Moduño. Consiguió el mismo éxito y quizás otra trascendencia. Señoras y señores, hoy en Punto 11, en una conexión internacional, vamos a hablar con la hija, con las hijas. Uy, qué nervios tengo. Qué nervios. Y con el cuñado, estoy viendo la Amparo allí en España. Querida Amparo, desde esta alta gracia te saludo. Amparo es la pequeña Nana, ¿no? Que es una de las hijas del gran Nino Bravo. ¿Cómo estás, Amparo? Sácame los nervios, por favor. Pues no, no, yo estoy igual de nerviosa que tú. Estamos encantados de estar aquí junto a vosotros y recordándolo con tanto cariño como lo hacéis siempre. Es muy bonito. Lo primero que debo decir, la alegría también es nuestra, es que sos muy parecida a tu papá. Sí, mi hermana y yo nos parecemos, estamos un poco mezcladas, al papá y a la mamá. Pero nos vamos haciendo mayores y nos parecemos cada vez más, ¿sabes? Es curioso. Vamos haciendo mayores y nos parecemos cada vez más a ellos. Amparo, tu papá falleció siendo vos muy pequeña. ¿Tienes recuerdos de él? No, yo tenía un año y dos meses. No recuerdo, solo en las fotos, que pues tengo el privilegio de que él me tiene en sus brazos. Y es un recuerdo súper bonito y para que se guarda en el corazón, pero yo por desgracia no me acuerdo de nada. Bueno, lo que yo te voy a decir no es una obviedad, ni es un lugar común, porque hemos estado investigando, conociendo, descubriendo. Y vos ya no sabés lo que te voy a decir, pero además lo hemos confirmado. Tu papá te amaba. Sí, él le quería un montón a su familia. Yo creo que estaba por encima de todo. Eso siempre ha sido una virtud que ha tenido él, que para él la familia era súper importante. Argentina es uno de esos lugares donde él ha cosechado, sin ningún lugar a dudas, una serie de afectos importantes, ¿no? Imagino que también formará parte de ese lugar especial, de la platea que ha seguido, que ha admirado y que ha querido a Nino Bravo. Sí, siempre, la verdad es que todos, toda la gente nos ha tratado siempre con mucho cariño, porque siempre a él lo siguen queriendo, lo siguen recordando, lo siguen amando. Y gracias a todos vosotros, él está aquí, Nino Bravo está aquí y no se ha ido y siempre está con nosotros, muy cerca. Y la verdad es que eso, uff, eso es muy emocionante. Qué lindo, cuánta emoción. Voy a presentarte a quien ya conocés, a Maru Presaco. Sumarla también a esta charla, quien ha sido la que ha logrado esta conexión. Sí, el tío Manu. Nuestro querido tío Manu. No, perdón, ya lo voy a presentar al tío Manu. Tiene nombre parecido con nuestra periodista. Nuestra periodista es Maru. Ya te presento, Maru, que también quiero hablar con Manu, porque lo que sabe Manu es impresionante. Pero yo decía, Amparo, nuestra periodista es Maru. Maru te va a saludar. Bueno. Muy buenas, Maru. ¿Qué tal? Hola. Bienvenido. Hola, Sobrina. No te vemos, pero... Hola, tío. Perdonar que sea en directo, pero perdió la comunicación con vosotros. A ver, ya la recuperamos, ya la recuperamos. Entonces, ya recuperamos la imagen. A ver si... Perdona. Manuel, ¿tú me escuchas? Sí, sí, perdona. No, todo bien, no tengo nada que perdonarte. Te voy a tutear si no te molesta. Vale, vale. Es que no te tengo pantalla y, además, no me has dicho tu nombre todavía. ¿Con quién estoy hablando, por favor? Estás hablando con Cristian Moretz, ¿sí? Y por ahí está bien que no me veas. Ahora sí, correcto. Ahora sí. Perfecto. Ahora me ves. Manu, debe haber pocas personas que hayan conocido a Nino Bravo como vos. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. A ti, por supuesto, Cristian, desde luego, por la idea de hacer este programa sobre Nino Bravo. Y a Marina, que ha colaborado también para que esto vaya adelante, por supuesto. Un beso para todos y para toda tu audiencia. Eso es lo primero, ¿eh? ¿Y cuál era la pregunta? Perdona. No, está muy bien que digas Marina, así no nos confundimos de nombre, porque si no le decimos Maru y por ahí nos confundimos con tu nombre. Marina, que es Maru, nuestra compañera, ha sido la que ha posibilitado todo esto. Yo te decía, Manu, que nadie debe haber conocido la intimidad como vos sobre Nino Bravo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Cada vez vamos quedando menos que yo, ¿no? De la gente que lo hemos conocido. O que tuvimos el privilegio de conocerlo. ¿Vale? En mi caso, en mi caso, tuve la oportunidad de vivir con él los últimos tres años de su vida. A nivel artístico, a nivel familiar y a nivel de amigo. Eso fue el privilegio para mí. Entonces, yo realmente conviví con él los últimos tres años. La vida anterior de Nino es historia de la cual está escrita y, lógicamente, creo que todo el mundo ha enterado. Lo que puedo aportar con mi formación es justamente esos tres años que conviví con él, en todos los aspectos, por supuesto. Ya que está Amparo conectada, ¿cierto que Nino Bravo, por ahí, era capaz de hacer el espacio que fuera necesario en una agenda para ir a visitar a su pequeña hija, aunque estuviera a más de 200 kilómetros de distancia? Sí. Muy buena la pregunta. Muy buena, Cristian, la pregunta. Esto tiene su anécdota, ¿eh? Bueno, nosotros habitualmente hacíamos los viajes siempre por carretera, a través del país, ¿no? Y en el momento que nació la nana, que digo yo, la que tenemos aquí enfrente, entonces a Nino se le rastornó un poco la cabeza ya en ese sentido, ¿vale? Digo esto porque nosotros hacíamos galas en muchos pueblos de España y cuando nació Amparo y teníamos la cercanía de Valencia a la vista, con cualquier actuación, lo primero que me decía, como acompañante de él, Manu, nos vamos a Hielo a ver a la familia y a ver a la chiqueta. La chiqueta es en valenciano, ¿eh? La chiqueta es en valenciano. Entonces me trastornó los viajes, me trastornó todo porque resulta que el hombre se obsesionó, lógicamente, por ver a su hija. Y en cuanto teníamos oportunidad, nos dejábamos 200, 300 kilómetros, que yo le ponía una cara y le decía, pero por favor, vamos a hacer 300 kilómetros así, o 500. Dice, es que no vale la pena, digo, hombre, claro que vale la pena. Y entonces me ponía el volante y hacíamos el trayecto, un regalo de 400 kilómetros para la nana, más o menos. ¡Qué bonito! Amparo, ¿ahora entendés por qué te digo que tu papá te amaba? Totalmente. Totalmente, sí, sí. Lo tenemos muy claro, mi hermana y yo, las dos. Además, él siempre está con nosotras, no nos deja nunca. Siempre está a nuestro lado y nos cuida. Siempre sentimos que nos está cuidando porque no se ha ido y nos cuida. Amparo, a mí me encantaría saber qué es o cómo se siente ser la hija de Nino Bravo. Nosotras, bueno, nosotras es que hemos nacido con esa sensación. Entonces, lo vemos todo bastante natural, ¿no? Nosotros tenemos vidas muy normales y hemos estado haciendo lo que hace cualquier persona, que es elaborarse un futuro e intentar ser feliz. Pero, además, pues tenemos la, no sé, la fortuna de que tenemos un padre que se llama Nino Bravo y que es súper querido por un montón de gente y súper admirado. Y eso es tener un valor añadido, ¿no? A una persona normal y nos hace sentir mucho mejor y más felices que cualquier otra persona que ha podido perder a un familiar, a un ser querido y no lo tiene, no tiene la suerte de poder tenerlo tan cerca siempre como lo tenemos y como lo sentimos nosotras, que yo lo oigo muchísimo, ¿no? Lo habéis puesto ahora y a mí han pasado 40 años y a mí se me pone la carne de gallina igual escuchándolo. Y eso, pues, no tiene palabras.